Señor, abre mis labios, venid, aclamemos al Señor, demos vectores a la roca que nos salva, Aleluya. Aclamad al Señor tierra entera, servido al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puestas con acción de gracias, por sus atrios con el luz, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vectores a la roca que nos salva, Aleluya. Es verdad que las luces del alma del día de hoy son más puras, rodeantes y leñas, por gracia de Dios. Es verdad que yo siento en mi vida, un encuentro de mí, que la gracia de Dios es mi gracia, que no merecí. Es verdad que la gracia del Padre en Cristo Jesús es la gloria del hombre y del mundo, bañados en luz. Es verdad que la Pascua de Cristo es Pascua por mí, es que sobre el infierno y el del hielo, eterno viví. Viviré en la mancha del Padre, realismo a los dos, y del salto para que tu implame, pues, dame el amor. Amén. Por ti madrugó, Dios mío, la paz, la paz, la paz, la fuerza y tu gloria, Aleluya. Por Dios, por el día, por ti madrugó, mi alma es la sedienta de ti. Mi cara me tiene ansia de ti, como tierra que seca apostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, riendo tu fuerza y tu gloria. La paz, la paz, la paz, la paz, la paz, el alma es la vida. Hoy la divina te bendeciré, me alzaré las manos y cojándote. Y me saciaré de maltares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. Hoy en el lecho me acuerdo de ti, y verdad lo medito en ti. Porque tú hiciste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con tu vida. Mi alma está unida a ti, y tu diestra de estos tiempos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres mi Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Por ti madrugó Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria, aleluya. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, hechas salvo por los siglos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. 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 Ríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Venganos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y hielos, bendecida al Señor. Noche y guía, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Venganos y hielos, bendecida al Señor. Pensárselo con ellos, por los hijos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuando termina en la tierra, bendiga al Señor. Maranquiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Sedacios y peces, bendecida al Señor. Mares del cielo, bendecida al Señor. Quieras y ganados, bendecida al Señor. Venganos y hielos, bendecida al Señor. Venganos y hielos, bendecida al Señor. Santos y humildes, bendecida al Señor. Venganos y hielos, 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 bendecida al Señor. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban, bendito sea el Señor, aleluya. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey, aleluya. Cantaba el Señor un gran grito nuevo, resuelve su alabanza en la sandrea de los fieles. En este alegría el monstruo creador, los hijos de Dios por su Rey. Alabado su nombre con panza, calcadre con amores y sin ganas. Porque el Señor ama a sus pueblos, y adorra con la victoria a los judíos. Que los fieles festejen su gloria, y llacan fingidosos sentidas. Comedores a Dios en la boca, y espadas de los tiros en las manos. Para tomar la venganza de los pueblos, y adorar el castigo a las naciones. Sujetando a los ríos por la gloria, a los dobles por esposas del hierro. Ejecutar la sentencia adicada, es el honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, la verdad, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Que el pueblo de Dios se aleje con su Rey! ¡Aleluya! Del Libro del Apocalipsis La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Si vosotros, siendo malos como sois, Cristo, en el Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, a quien el cielo pita. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado el bendito a su pueblo. Nos sirve a todos una fuerza de salvación en la casa de David y sus siervos. Bendito sea el bendito de este ámbito por bota de sus santos propensos. Es la salvación que nos libra de nuestros temidos y de la mano de todos los que nos odian. La realidad y la misericordia que tuvo por nuestros ames, recordando su santa alianza, y el juramento que curó a nuestro Padre, para hablar, para concedernos que libres de temor, abarantados de la mano de los enemigos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle, Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos, con acción de gracias, las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de Tu Santa Resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que Tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir Tu voluntad, y que Tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, Tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de Tu amor, haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que Tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh Dios, protector de los que en Ti esperan, sin Ti nada es fuerte ni santo. Aumenta los signos de Tu misericordia sobre nosotros, para que bajo Tu dirección, de tal modo nos sirvamos de las cosas pasajeras, que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh reina. Salve, oh reina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes buenos días hermanos bienvenidos todos a esta basílica de Santa María de Guadalupe en el Tepeyac como se pueden dar cuenta este día hay mucha fiesta y mucho jolgorio como le gusta a nuestra Madre Santísima de Guadalupe sobre todo que haya la alegría en nuestros corazones hoy se está realizando la peregrinación de la diócesis de Querétaro nosotros le damos también la bienvenida en esta ocasión a la peregrinación que año con año se realiza de los campaneros de catedral ya se habrán dado cuenta que entraron tocando campanitas y ellos ordinariamente tocan otras campanas mucho más grandes y mucho más importantes bienvenidos ustedes nos unimos a su oración nos unimos a su tributo de gratitud y de veneración a la Santísima Virgen de Guadalupe y ahora yo les invito a que todos acogiéndonos a la misericordia de nuestro Padre Dios le pidamos perdón de todas nuestras culpas y en esta forma nos dispongamos a celebrar estos sagrados misterios decimos todos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor en piedad de nosotros 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 ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor! ¡Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos! ¡Te damos gracia, te damos gracia, por tu invencia gloria! ¡Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso! ¡Te adoramos, te glorificamos! ¡Señor, Hijo único, Jesucristo! ¡Te adoramos, te glorificamos! ¡Gloria a Dios, poderos de Dios, Hijo del Padre! ¡Te adoramos, te glorificamos! ¡Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos! ¡Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra sufrirá! ¡Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de los ojos! ¡No! ¡Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de los ojos! ¡Tú que estás sentado a la derecha de la Iglesia, por Dios Padre! ¡Nosiero! Oramos, glorificamos, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, amén. Oramos, glorificamos, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Se despidieron de él, y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor, y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente, junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad, acabarás con todos ellos, y no perdonarás al lugar, en atención a esos cincuenta justos. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente, junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado, eso no puede ser. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad, en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, por esos cinco que faltan, destruirás toda la ciudad. Y le respondió el Señor, no la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren ahí, más que cuarenta. El Señor le respondió, en atención a los cuarenta, no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor, si sigo hablando. Y si hubiera treinta, el Señor le dijo, no lo haré, si hay treinta. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo veinte. El Señor respondió, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo diez, contestó el Señor, por esos diez, no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te damos gracias de todo corazón. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace al Señor en los humildes y rechaza el engreído. En las penas, Señor, en las penas, Señor, me infundes ánimo, me salmas del furor del enemigo. Te damos gracias de todo corazón. Tu mano, Señor, nos pondrá salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él. Mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la Alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó, clavándolo en la cruz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 En las lecturas de hoy, y que marcan constantes en ese tema que hoy aparece en la palabra del Dios, el tema de la oración. Abraham, en la primera lectura, insiste en interceder por las ciudades pecadoras, y el amigo de la parábola del Evangelio mantiene su petición de atender al huésped. Ambos confían que serán escuchados. Así tiene que ser nuestra oración. Conscientes que Dios es más que un simple amigo, es un Padre. Por eso cuando le rezamos, precisamente comenzamos diciendo así como el Señor nos lo ha enseñado, y decimos Padre, Padre nuestro. Los discípulos ven rezar al Maestro, y surge espontánea en ellos la extraordinaria petición que cada uno de nosotros debiéramos hacer. Señor, enséñanos a orar. Todos necesitamos aprender a orar, porque todos necesitamos orar para realizarnos en lo que debemos ser. El domingo pasado se hablaba específicamente de la contemplación en la escena de Marta y María con Jesús. Hoy el Señor nos dice cómo tenemos que hacerlo. La enseñanza de Jesús sobre la oración no es sólo una forma ritual de orar, sino un estilo que tiene como notas propias la confianza en Dios y el compromiso. No son las palabras, como si fuera algo mágico, lo que vale, sino la actitud del corazón, que es lo que el Señor también nos enseña. En este pasaje del Evangelio encontramos tres partes. Primero un modelo de oración, después una parábola, y finalmente una reflexión sobre la confianza en la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración es ciertamente muy rica en contenido. Jesús subraya la necesidad de una intimidad filial con el Padre. Allí está la actitud. Por eso, en el modelo de oración que nos enseña, que es el Padre Nuestro, inicia con una invocación muy simple, pero muy profunda. Padre. A esa invocación siguen dos miradas, una a Dios y otra a nuestra realidad. La primera mirada es como un grito de anhelo y esperanza, deseando que Él se manifieste en nuestra historia. La otra mirada, a nuestra realidad, consta de tres peticiones, el pan cotidiano, el perdón que recibimos y que debemos dar, y la fuerza para afrontar las dificultades. En la parábola encontramos dos datos claves, la constancia en la llamada y la confianza en el amigo. Así tiene que ser nuestra oración, constante y confiada. Y esta es la reflexión que Jesús hace después sobre la oración, pues nos anima a pedir, a buscar, a llamar incansablemente, con la confianza de que Dios nos dará, no sólo cosas buenas, sino lo más extraordinario que podría darnos, que es el don por excelencia, el Espíritu Santo. La oración, por tanto, nos ayuda a ubicarnos como hijos muy queridos de Dios, lo cual nos coloca en sintonía con la voluntad de Dios y suscita en nosotros una gran confianza en nuestro Padre del Cielo para vivir en el mundo los valores del reino proclamado por Jesús. Santa María de Guadalupe, nuestra dulce Madre del Cielo, que pidió que se le construyera aquí un templo para en él mostrar y dar todo su amor, compasión, auxilio y defensa, y oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores, escuche esta bondadosa, escuche bondadosa esta oración nuestra desde este su templo y nos guíe por el camino de la oración y el compromiso para vivir verdaderamente como discípulos y misioneros de su Hijo Jesús, que así sea. Nos ponemos de pie, hermanos, y hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo. Nos unimos a cada petición diciendo, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, y para los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios Todopoderoso. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para nuestra arquidiócesis, para todos los que habitan en ella, y para todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para los que persiguen a la iglesia, y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que estamos aquí reunidos, y por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde de todos en la fe, y nos reúna en el reino de su Hijo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos campaneros de catedral, y por sus familias. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Padre bueno, la oración de tu iglesia, y haz que comprendamos el misterio de la oración filial que tu Hijo Jesús nos enseñó. Danos tu espíritu, para que invocándote con aquella confianza y perseverancia que Él nos enseñó, crezcamos más y más en la experiencia de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos Padre Virgo, ofrendad en gratitud, la vida nos damos gracias, hasta llegar a tu altar. Presentamos Padre Virgo, ofrendad en gratitud, la vida nos damos gracias, hasta llegar a tu altar. Un amor y esperanza y alegría de vivir. Todos juntos como hermanos y alegría de vivir. Caminamos hacia aquí. Presentamos Padre Virgo, ofrendad en gratitud, caminamos dando gracias, hasta llegar a tu altar. Amén. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Santo, santo, 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 osado, santo, 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 santo! ¡Israel, Dios del universo! ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Bendita el temer, el nombre del Señor! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! El Señor partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre! ¡Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles el Humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Como hemos escuchado en el Evangelio El Señor nos enseña a orar Y nos lo enseña con palabras muy simples Repitamos esas palabras Pero sobre todo Tengamos esa actitud filial en nuestro corazón Al hacer la oración a nuestro Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del malo Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias por ver el video! 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Denos gracias. Que tengan un buen regreso a sus hogares y que pasen un feliz domingo. Amén. Señor Padre, misericordia, Señor Padre, pidamos la paz al Dios de toda paz. En eterno, misericordia, de Dios.